Hola, ¿qué habéis estado haciendo hoy? He visitado la ciudad con la escuela, somos italianas. Ah, sois de Italia, ¿y habéis venido de Intercambio, de Erasmus o cómo es que estáis aquí en Salamanca? Estamos haciendo un curso de español de una semana y estamos aquí en familias y hacemos lecciones divertidas. ¿Qué es lo que más os gusta de la gastronomía y de la ciudad en sí? La paella. La paella y los chupitos. ¿De qué habéis bebido los chupitos? A ver. Vodka y... Están fría. Me he pasado en grande aquí en Salamanca. ¿Volveríais entonces después de esta semana? Sí, sí, sí. Ay, a mí me encantó la mexicana, pero la puertorriqueña también me encantó. Claro, porque vosotros sois de Puerto Rico, ¿no? ¡Claro! ¿Y vosotros qué habéis probado por aquí? La de Italia, la de Italia. Me gustan mucho la pasta y el tiramisú. Pero, pero Puerto Rico, el flan de queso... Bueno, pero defendiendo lo de la tierra sobre todo, ¿qué lleva el flan de queso que habéis hecho vosotros? Ok, tiene queso crema, leche condensada, leche evaporada, azúcar, huevo y un poquito de vainilla. ¡Qué rica! Ay, me he quedado yo sin probarlo encima. Sí. ¿Por qué más habéis probado por aquí? Por lo menos a mí me gustó Alemania. Era un postre bien rico y Francia hizo unas crepas deliciosas con chocolate. ¿Dónde eres tú? De Bogotá, Colombia. ¿Y qué tiene una chica colombiana que hace aquí en Camelot? Dime, ah, bueno, estoy de intercambio. ¿Y cuánto tiempo llevas aquí? Dos semanas. ¿Qué es lo que más te ha gustado y sobre todo la gastronomía que has estado probando aquí esta noche? ¿Cuál es la que más te ha llamado la atención? La italiana. ¿Qué has probado de Italia? Un postre y unas pastas, súper ricas. El tiramisú por ahí. ¡Uy, un tiramisú muy rico! A mí me pierde el tiramisú. ¿Y Colombia qué nos ha ofrecido? Bueno, arepas, patacones, postres, mejor dicho de todo. Lo más rico era Colombia. ¿Tú crees que le ha gustado a la gente? Dime. ¿Qué le ha gustado a la gente? Le ha encantado. La fiesta aquí en Salamanca. Ah, espectacular. Pero nada como Puerto Rico. Bueno. Y esta noche, ¿qué habéis estado haciendo? Contadme un poco. Cocinamos habichuera, arroz, pollo y lo trajimos para aquí para que todo el mundo pruebe la riqueza de Puerto Rico. Bueno, todo el espectáculo que hemos visto ahí arriba, que es lo que habéis estado haciendo. Pues, somos directos desde Puerto Rico, San Juan, Puerto Rico, y estamos bailando bomba y salsa, que son dos bailes típicos de nuestra ciudad. Vieron a bailar aquí con nosotros hoy, y la mayoría de nosotros, pues, es una cultura bailar de por sí en la ciudad como tal. Y además, que no es solo la gente de Puerto Rico, porque aquí está bailando la gente de todos los países aquí en cambio. Así mismo, estamos unidos aquí Colombia, Italia, España, Puerto Rico, Ucrania, y es una actividad muy bonita, de verdad. Uno, dos, tres.